Y nuevo campeón del mundo de los pesos medianos, Sergio Martínez. Amigos de TV5, Luke, soy Sergio Maravilla Martínez, les mando un fuerte abrazo para todos y hasta la victoria siempre. Chau chau. Tremenda izquierda de Martínez y Kai Williams. Y no se va a levantar. No se levantará. Este es el knockout del año, sin duda alguna.